Bienvenidos a Wikistadios. El Coventry Building Society Orrina, anteriormente Rico Orrina, es un estadio de fútbol situado en el distrito Raleigh's Green de la ciudad de Coventry, Inglaterra y contiene una capacidad para 32,609 espectadores. El club de fútbol Coventry City Football Club juega como local allí desde su inauguración en 2005. Exceptuando un periodo entre 2019 y 2020 en donde por problemas legales entre los dueños del club, Sisu, y los London Wasps en el cual se tuvieron que mudar temporalmente al St. Andrews Stadium del Birmingham City. Los Wasps de la Premiership Rugby juegan allí desde 2014. Allí se jugaron numerosos partidos de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Debido a que el Comité Olímpico Internacional omite los patrocinantes titulares en el nombre del estadio, la denominación fue Estadio Ciudad de Coventry. En 2013, se enfrentaron allí las selecciones de tenis de Gran Bretaña y Rusia por la Copa de Edes. Además de competencias deportivas, en la arena se han realizado conciertos musicales de Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Pink, Rihanna y Coldplay, entre otros. El complejo posee además además de una sala de exposiciones, un centro comercial contiene un hipermercado de la cadena Tesco, un hotel de 121 habitaciones, un club de ocio y un casino concentrados en 6.000 metros cuadrados. Estadio Ciudad de Coventry Estadio Ciudad de Coventry